Música Adela María Suárez es de esas grandes artistas que hoy aún recogida en su casa taller en Santa Clara continúa inspirada haciendo esos muchos Martí, cubano, fresco, amoroso obras que luego se ubican en exposiciones, en centros y escuelas o se obsequian como premios a instituciones y personalidades Es poeta, es artista, es político Para mí Martí reúne muchas, muchas cosas que digan la vida del que lo quiere escuchar y de lo que lo quiere estudiar Es nuestra patria, Martí es mi patria, Martí representa donde quiera que esté Martí en el mundo y que esté la bandera está Cuba La artista, dibujante, maestra, reconocida en Villa Clara como la pintora de Martí trae una vocación que nació en el seno familiar enriquecida por la escuela dos de los pilares por donde los buenos cubanos inician la admiración y el cariño por José Martí Yo me inspiro en, casi hace muchos años, en cualquier cuadro que haga así hace la naturaleza, en la poesía de Martí sobre todo en su poética, pero no solo en su poética, en una poesía porque él hace un discurso poético Martí es maravilloso porque la representación pura del cubano es Martí por honestidad, por el amor a la patria por lo que hizo y lo que está haciendo todavía para mí Martí es el gran maestro que es la ciencia Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conllejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Montesor